muy buenas juanes y juonas estamos aquí en otro capítulo de mary y nada vamos a vamos aquí nos queda esta zona un tesorito o un árbol narwhas narwhas viven en el océano son pequeños yedis y molan cantidad abajo a la derecha ah pues si era esto ay que caballito me avisa que bueno pero voy a acercar el micro no sé si me oye bien ahora se tiene que ver mejor a matar caballito oh eso es que eso lo vais a apagar pero con todo el ar de la ley no ah a ver quién se ría ahora matar un caballito inocente que no te ha hecho nada salva por aquí no tengo nada a ver a ver si hueco o algo vale ya lo he visto a ver si no 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 Vale, otro tesoro Oh, que buenas, que son increíbles Ya lo tengo No puedo llevarme eso Vale, ahí tengo que ir hacia abajo No puedo abrir esto Vamos a bajar Por ahí no hay atajo Vaya, como mola Dinero Por arriba y por abajo puede Vale, no lo debería haber hecho Ay Vale Eso no lo puedo coger Vale Ahí hay que poner algo Ah, mira, aquí hay un punto salvo Es un teleport A ver Ruinas de los manos Vamos a ir un momento aquí Que aquí está Teóricamente tiene que estar nuestro amigo Ah, aquí está Vale Vale Ahora ya hago más daño incluso Güey Ciudad previa Vamos a salvar Muy bien Y Hacia abajo Vamos a probar No, hacia abajo no podemos Aquí No Tengo que ir hacia arriba En esta ciudad En esta ciudad No Hasta abajo Arran En esta ciudad En esta ciudad En esta ciudad Bien Mered And Me La Estar En esta ciudad Cuando un problema Sele Durante En esta ciudad Apriena De La La Ma Ya La Nunca llegue. Lo que se ha convertido de la Fomori, debe haber sido subjetivo y inesperado. La Fomori La Fomori El Gremio El Gremio El Gremio La Fomori Era un poco hermoso El Gremio El Gremio Al menos su calcio y sin duda La Fomori a veces fue bastante hermosa Incluso sus muertos, rostros de warheads pulsaron con un brillo mesmorizante. Fomori warheads fueron diseñados para triggerar el sonido o la luz. Estaban estrenos para ser puestos alrededor, pero una sola pulsación sonar o fuerte, podría activar el detonador. Que estén atrapados en la calentera. No, 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 no. Ya, no, no, no. Esto es de llegar hasta ahí. Que estén atrapados, pero no. Que estén atrapados. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Qué mierda! Aguanta, 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 aguanta ¡Toma ya! The vast riches and ever-turning gears of the Forbidden City came with their own cost. Poisonous black soot poured out in unending columns, gradually filtering its way into every part of the sea. Vale. Tengo una intuición que no es normal, chaval. Vale. Ahí me lo he comido, pero ok. Surprise. Surprise. Uh, ahora me he quedado encerrado. ¡Ah! A ver... Eh... No. Por arriba... Se... Tiene vida. Punto de salvar. Correcto. Un mali, tú eres un cobarde. Correcto. ¡Ah! Arrima me falta. Uno. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.